¡Suscríbete al canal! 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 aunque es del mismo color negro que la puerta y tenemos una manijita para atraer la puerta y para llevar algunas monedas también, algunos objetos pequeños y las ventanas, las dos que tiene el auto eléctricas tienen sistema de One Touch para bajar, para subir y por supuesto con antipinzamiento de aquí el comando de los espejos eléctricos que también pueden plegarse desde este botón la posición de manejo que pudimos hallar es muy buena por un lado colabora una butaca de excelente sujeción y comodidad que tiene regulación en altura y también calefactor de las mismas esto es, todo lo que le mostramos es serie, es una única versión a esta butaca que tiene estas posibilidades se le suma la columna de dirección que regula en altura y también en profundidad de esta forma es fácil encontrar la posición para estar bien con los brazos, bien con las piernas y poder conducir un auto que realmente se disfruta al hacerlo el volante que es tradicional en Peugeot tiene tres rayos uno de los airbag en el centro del mismo y está forrado en cuero, buena empuñadura sigue siendo buena la ubicación de la bocina pero también el volante es de la vieja escuela es decir, la que Peugeot todavía no ha cambiado en el Mercosur ya lo está cambiando en Europa, que es que todos los comandos satelitales como por ejemplo aquí el control de crucero o del otro lado el control de la computadora y el equipo de audio están por detrás, que es muy práctico pero al no estar sobre el volante da la impresión de ser el volante de un auto base a la gente ya le gusta cuando el volante tiene chichecitos, botones entonces parece que me compré un auto más importante Peugeot va a tener que ceder a esta tendencia y va a tener que modificar también los volantes justamente por detrás está el control de crucero y limitador de velocidad de aquí está el sensor de luces que tiene sensor automático crepuscular o usted puede manejarlo manualmente y los rompenieblas delanteros y traseros la plancha de a bordo es de material blando de muy buena calidad salvo este plástico aquí que está forrado nada más en plástico para evitar que refleje el mismo sobre el parabrisas una de las salidas del aire acondicionado que puede graduarse o cerrarse desde aquí también con un aplique cromado que le queda muy lindo y la regulación de los faros como no son de xenón esto se hace por medio del conductor en función de la carga del vehículo se regulan eléctricamente debajo tenemos presencia importante de la pedalera de aluminio con tapones de goma bien deportiva y cómoda de accionar generoso espacio para descansar la pierna izquierda cuando usted viaja en ruta con el control de crucero activado y una alfombrita que tiene muy buena calidad y protege a la verdadera alfombra del auto todo aquí es de muy buena terminación destacamos el aplique cromado con el nuevo tipo Peugeot en el zócalo del auto el tablero es bien 207 o sea 4 marcadores de aguja como reclamamos siempre dividido en 3 esferas con fondo blanco a la izquierda un tacómetro muy fácil de leer en el centro tenemos la cantidad de combustible en el tanque y temperatura de agua con números como corresponde usted sabe a qué temperatura está el motor y a la derecha un velocímetro también con escala impar fácil de leer acompañan las luces testigos varias el alerta por ejemplo de service y en este caso nos está marcando también que hay que verificar el nivel de aceite del automóvil y realmente la computadora de a bordo que vamos a destacar después en otro sector a la derecha de la columna tenemos el comando de limpia lava para brisas limpia lava luneta que tiene sensor de lluvia en el para brisas y luego aquí tenemos el comando satelital de todo lo que es el equipo de audio y telefonía ya que tiene bluetooth desde aquí también se comanda la computadora de a bordo que ahora les vamos a mostrar es la típica computadora del grupo PSA que hace más de una década están utilizando donde hay fecha, hora, indicación de cuánto nos queda autonomía consumo instantáneo y distancia al punto elegido más la temperatura exterior o la doble computadora para velocidad promedio promedio de consumo en kilómetros por litro y promedio de velocidad que esto usted puede tener dos referencias por ejemplo para un viaje corto y para un viaje desde que nos prestaron el auto ya hicimos 924 kilómetros con un promedio de 11,1 kilómetros por litro además abajo nos va a indicar con esas 5 luces rojas de cinturón cuáles son los que están ocupados en el auto y no está puesto el cinturón de seguridad que es muy buena medida también en esta computadora se comanda todo lo que es el equipo de audio todos los mensajes, todas las listas de las radios que usted tiene seleccionadas todo realmente se puede manejar desde este lugar es completo pero ya debería renovarlo PSA porque realmente tiene muchos años de antigüedad luego otras dos salidas del aire acondicionado pueden dirigirse fácilmente hacia el conductor, el pasajero o cerrarse aunque al cerrarse se cierran las dos y si uno quiere tener aire y el otro no pueden venir los problemas la baliza está perfectamente ubicada todo esto tiene un aplique satinado, cromado como para darle un toque más de categoría llegamos al equipo de audio también el tradicional desde el 307 un equipo correcto con bluetooth y fácil de manejar más allá de que hay que acostumbrarse a conocer todos los secretos que tiene y cargador de CD con reproductor de MP3 por debajo hay una bandejita portaobjetos que al tener goma lo que usted lleve aquí no se desplazará tan fácil y no hará ruido y llegamos al climatizador la diferencia más importante es que es bisona es decir, yo puedo elegir una temperatura y mi acompañante otra de unos grados de diferencia tampoco es que va a ser frío de un lado y calor del otro y tenemos también aquí todos los comandos como para encender este aire acondicionado y ponerlo en la función automático más las teclas tradicionales le faltaría solo un botón de apagado que sería más práctico que andar bajando el forzador por debajo tenemos el ESP que puede desconectarse en el automóvil el cierre automático de puertas y la función para desactivar el sensor de estacionamiento aquí hay una entrada para puerto USB y auxiliar otra bandejita portaobjetos con goma y un cenicero muy pequeño y una toma también de 12 volt el auto es de encendedor la caja es de 6 marchas para aprovechar mejor potencia y torque de un motor que además tiene torque plano entre las 1400 y las 4000 vueltas hay anillos de seguridad para conectar la marcha atrás porque la misma está al costado de la primera luego hay un apliquecito aquí también cromado y un forrado en cuerina imitación cuero es muy buena la caja es más corto este auto que el DS3 que probamos anteriormente con el mismo motor a la misma velocidad el Peugeot va a 300 vueltas más que el Citroën por debajo hay una consola central con una bandejita donde está el freno de estacionamiento con botón cromado otro portaobjetos aquí entre las dos butacas y un portalatas o portavasos también entre ambas los parasoles son de material rígido cuando deberían venir de un material más blando en un auto de este precio tiene también aquí un portadocumentos hay espejo con luz para el conductor y lo mismo ocurre para el acompañante las mismas características de uno y otro el espejo interior tiene anti encandilamiento automático por detrás estaban los sensores de lluvia y crepuscular hay luz de lectura para conductor y para acompañante o un plafón y el techo no es un techo de los que se pueden abrir sino que usted puede desplegar toda esta cobertura y se queda con una enorme superficie acristalada que le da una visión hermosa y aparte mucha mayor luminosidad al interior del auto una característica exclusiva que tiene el Peugeot frente a sus rivales de segmento los cinturones de seguridad delanteros son pirotécnicos tienen también la posibilidad de regular en altura lo mismo ocurre con los apoyacabezas aunque los mismos no son pivotantes pero cumplen bien su función esta es la butaca del acompañante como le dijimos, butacas muy cómodas con muy buena sujeción lateral y también aquí en la parte de la riñonera están tapizadas en cuero, de verdad en esta parte perforado y además la del acompañante también es calefaccionada para estas versiones GTI del Mercosur Peugeot Argentina ha elegido los tres opcionales que se ofrecen en Francia que es el tapizado de cuero el techo que le mostramos y las llantas eso en Europa tiene un valor de 2.140 euros con lo cual lleva a este auto en Europa casi a los 20.000 euros en aquel mercado vamos a analizar la plaza del acompañante la puerta como dijimos es enorme tiene las mismas características que la del conductor con levantavidrio con One Touch para bajar y para subir subir precisamente al auto es una tarea muy sencilla porque la butaca ahora está totalmente tirada hacia atrás gracias a la puerta con un ángulo tan grande uno sube realmente bien aquí el espacio es excelente porque yo con 1.80m no voy a llegar a tocar las piernas con el parallama del auto la altura de la cabeza al techo es muy buena a pesar que yo tengo el techo que restaría unos centímetros de altura y la butaca tiene regulación en altura cosa que no es común encontrar generalmente la del acompañante las fábricas ahorran plata evitando este gasto y también como le dijimos tiene el calefactor en la misma además tenemos 6 airbags en el vehículo el segundo por delante los laterales y el de cortina la alarma es de serie cosa que normalmente en el segmento no se está ofreciendo y una guantera que es un ejemplo a pesar de que no tiene llave cosa que debería traer pero tiene la posibilidad de desactivar el airbag del pasajero una tapa que tiene múltiples funciones portaobjetos y también una enorme capacidad aquí para guardar cosas en su interior que además tiene presencia de aire acondicionado es decir se puede usar para refrigerar bebidas en verano calefaccionar por ejemplo algo en el invierno y tenemos otro portaobjetos aquí realmente muy buena la guantera por encima de la misma hay una bandejita portaobjetos ahora bien si tienen que viajar adultos en las plazas traseras ¿qué pasa? bueno voy a correr la butaca hacia adelante suficiente como para decir que sigo viajando con comodidad y vamos a ver qué pasa si tiene que hacerlo alguien de mi estatura en las plazas traseras del vehículo para acceder a la plaza trasera usted tiene una manija aquí donde tira la butaca al acompañante o al conductor hacia adelante y luego tiene la lógica incomodidad de un tres puertas pero estamos ante el único vehículo del segmento B Premium que ofrece un cinco puertas entonces si a usted esto le parece molesto o tiene mucha necesidad de usar las plazas traseras de su 207 puede comprar la versión de cinco puertas si esto es eventual y aquí no siempre viajará gente sepa que esta plaza es correcta para público adulto gracias a la generosidad de quien viajó aquí yo tengo un espacio para piernas correctas para un auto del segmento B deportivo puedo poner los pies por debajo de la butaca porque regula en altura y tengo la butaca también horadada aquí unos centímetros donde calzan bien mis piernas lo cual no me obliga a viajar en esta posición para ir cómodo si yo voy aquí tengo una altura justita de la cabeza al techo producto de que hay una cortina donde se puede guardarla del techo solar que me resta altura aquí detrás hay tres cinturones inerciales y tres apoyacabezas lo cual indica que el auto está homologado como un cinco plazas pero cinco adultos aquí van a tener que viajar muy apretados se van a tener que querer mucho o aquí va a tener que viajar alguien de una contextura muy pequeña no decimos niños pequeños porque si tienen que viajar niños atrás no es cuestión de apretujarlos en el medio es cuestión de llevarlos con una silla de seguridad y para ello Peugeot dispone de ganchos Isofix cosa que no hace la marca por lo general en el Mercosur solo la Partner tiene Isofix en los autos que vienen de Europa sí son los ganchos para aquí asistir a la seguridad de las sillas de bebé también tenemos la posibilidad que las ventanas traseras no sean fijas se pueden abrir en forma pivotante para remover mejor el aire en el uso citadino por ejemplo tenemos dos portamapas en las butacas delanteras portaobjetos a ambos lados y otras salidas de audio JBL en las partes traseras lo que destacamos que falta aquí atrás es luz debería venir en un auto de 30.000 dólares hasta de cada lado un pequeño reflectorcito para quien quiera ver algo aquí a la noche en el centro bueno va a ser más complicado acomodarse porque ya le tengo que estar dejando lugar a uno y a otro insisto para público adulto tres en un viaje muy cortito fuimos a jugar al fútbol cinco y me estoy llevando a todos los equipos hasta la casa pero rápidamente se va a bajar el primero y si me corro detrás de la butaca del conductor ya aquí el mismo no puede ser generoso porque no le puedo exigir tamaño para mí si él tiene que manejar y de esa forma llevar a las personas cómodas entonces la butaca y la posición va a quedar a donde él haya seleccionado fíjese que la butaca está ahora acá y corriendo esto yo tengo algún espacio para las piernas quiere decir que la habitabilidad para un auto del segmento B y encima una coupé deportiva como es un GTI a nosotros nos parece muy buena nos resta por ver el baúl le mostramos que el auto tiene habitabilidad como para que dos parejas hagan un viaje por ejemplo bueno aquí se pueden llevar cuatro bolsos uno de cada uno de ellos en un viaje de fin de semana o aún algunas cosas más porque tenemos un baúl correcto para un auto de este segmento sobre todo si lo tomamos como un deportivo de tres puertas tenemos también aquí un lugar para llevar algunas cosas con una cintita como medida de seguridad hay luz en el baúl por supuesto esta capacidad puede ampliarse removiendo esta bandeja y también reclinando los respaldos en un tercio o dos tercios como para madular pasajeros y capacidad de carga lo importante está por debajo del piso primero porque Peugeot ha cambiado la jaula externa que tantas veces criticamos por una ubicación interna del auxilio pero además la mejor noticia la más grata es que el neumático es 205 45 17 Pirelli P0 del modelo Nero con un excelente kit de herramientas hasta tiene el ganchito para sacar las tuerquitas decorativas y llanta de aleación o sea igual a la que tiene el vehículo esto lo que quiere decir es lo siguiente que si uno critica y si uno intenta dar batalla antes de decir que la guerra está perdida los fabricantes los importadores de autos pueden pensar en el cliente esto es una demostración yo me compro un auto que tiene perfil 45 está bien me gusta andar en un deportivo quiero sentirlo firme en la ruta pero esto es la Argentina y en cualquier momento puedo pegarle un pozo un corte a un descalce de banquina y romper no solo una cubierta sino una llanta entonces no me sirven neumáticos temporales no me sirven ranflat no me sirven cubiertas con kit de reparación eso para Europa para lugares donde todo es un billar esto es Mercosur la Argentina es fácil romper una cubierta lo hemos hecho varias veces a lo largo de nuestros test y no porque querramos hacerlo así que saber que tengo ya de serie en el auto una quinta llanta de la misma medida aleación inclusive con la misma cubierta me da la tranquilidad de ese viaje que quería hacer con dos parejas bueno puedo ir a cualquier lado que cuidando el auto tengo la seguridad de llevar el auxilio que corresponde bien por Peugeot porque modificó esto en sus autos para el Mercosur el motor se está popularizando en las marcas de PSA un desarrollo franco-germano junto a BMW dio por resultado un magnífico impulsor de cuatro cilindros íntegramente de aluminio 1598 centímetros cúbicos tapa de 16 válvulas con doble árbol de levas a la cabeza y admisión variable inyección directa turbo de alta presión más intercooler desarrollando 156 CB DIN a 6000 vueltas y 24,5 kilogramos de torque plano entre las 1400 y las 4000 revoluciones de impecable encendido es un verdadero placer para conducir sin baches de potencia en todo su régimen de uso en la ruta se disfruta de este auto y de este impulsor el chasis y los neumáticos de bajo perfil hacen que su tenida sea de primer nivel garantizando al conductor que el auto hará la trayectoria por él elegida la insonorización es muy buena tanto eólica como del impulsor colabora para ello la caja de sexta que hace poco también incorporó el 207 Coupé Cabrio así mientras el convertible con caja de quinta probado por auto al día viajaba a 100 kilómetros por hora a 2900 revoluciones por minuto este GTI con la sexta utiliza solo 2450 vueltas de motor para ir a 100 kilómetros por hora y a los 2900 vueltas que es como viajaba aquel a 100 el GTI va a 120 igualmente este GTI está a 300 vueltas más corto que el Citroën DS3 con el mismo grupo motopropulsor lo cual le va a dar un perjuicio en el consumo rutero aunque sigue siendo bueno el mismo la mejora también la tiene en elasticidad el producto de Peugeot frente al de Citroën importante la presencia del ESP que nos puede salvar de algún error o corregir en maniobras con exceso veamos ahora lo que podemos decir desde arriba del auto manejar un 207 GTI en ruta es una experiencia agradable dependiendo también del asfalto que le toque a usted para conducir por ejemplo ahora estamos sobre un piso firme bastante bueno y el auto prácticamente no hace un ruido es muy buena la insonorización a pesar que no tiene doble burlete no se filtra ruido de viento al habitáculo y a pesar de que el motor va más corto que por ejemplo en un DS3 tampoco es mucho lo que se siente al impulsor en el vehículo lo descansa por supuesto la caja de sexta que eso es favorable y en caso de tener que hacer un adelantamiento yo ahora vengo en sexta voy a poner cuarta para pasar a este ómnibus escolar pero realmente es prácticamente innecesario porque el motor nos catapulta para adelante o sea hay algo muy especial en este motor desarrollado entre PSA y BMW que es el torque plano quiere decir que su máximo pico de torque lo tiene usted entre las 1400 y entre las 4000 vueltas que es habitualmente donde usted va a manejar siempre el vehículo prácticamente no se siente como un motor turbo comprimido donde usted dice bueno voy a esperar que gane tantas vueltas para que entre en acción el turbo eso no pasa en este vehículo siempre aún en sexta ahora lo estoy pisando en sexta marcha la recuperación es excelente lo que se ve reflejado y lo vamos a ver en las cifras de elasticidad después ya si uno quiere dar rienda suelta a los 156 caballos bueno el auto va muy bien las suspensiones acompañan la dirección también los frenos también o sea que uno puede divertirse bastante con este GTI en la ciudad va a depender mucho del piso transitado con buenos asfaltos es placentero y agradable de conducir los neumáticos de bajo perfil no se mostraron tan incómodos como en el 207 Coupé Cabriolet lo cual indica que esto puede atribuirse más a una mejor rigidez de carrocería del Coupé frente al convertible el torque plano del motor hace que podamos doblar en tercera marcha sin inconvenientes y el despeje es el justo para no llegar a la categoría de peligroso solo una vez tocó en una cuneta aunque pusimos siempre el mayor esmero y cuidado al superarlas al igual que a los autóctonos lomos de burro sin dudas los 207 GTI le permitieron a Peugeot Argentino aumentar su volumen de la gama importada en el segmento B el 207 Coupé Cabriolet patentó desde julio del 2008 353 unidades hasta esta fecha de marzo del 2011 el RC vendió 216 máquinas desde la fecha de lanzamiento hasta septiembre del 2010 en que se dejó de ofrecer poco para 24 meses los 207 GTI desde octubre del 2010 a marzo del 2011 es decir 6 meses patentaron 786 unidades 496 fueron del 5 puertas y 290 del 3 puertas es decir casi un 50% más que el RC en un cuarto de lapso de aquel lógicamente con un precio inferior para el GTI y un mercado que ha crecido pero en marzo el modelo GTI en conjunto sumó 118 patentamientos y se prevé continuar a este ritmo de más de 100 unidades por mes de aquí en adelante en Peugeot Argentino particularmente el 3 puertas nos parece más interesante con rivales más fáciles de encontrar como Mini Mito o el DS3 y lo veremos tras este clip fábrica de clara 216 kilómetros por hora nosotros lo superamos en sexta a 5400 dio 217 kilómetros con 800 metros por hora de 0 a 100 declaran 8 segundos estuvimos en eso 8 con 05 y los 1000 metros con partida detenida 29 con 17 excelente las cifras de elasticidad le baja un segundo y medio promedio al DS3 por su relación más corta de 40 a 100 en cuarta tan solo 10 con 80 de 60 a 90 5 con 48 7 con 43 y 8 con 46 en sexta prácticamente no hay diferencias y de 90 a 120 6 con 05 6 con 22 y 8 con 16 increíble la paridad de cifras producto de el torque y el turbo el frenado ve cifras correctas nada más que ello de 60 a 0 12 con 44 metros de 90 a 0 31 con 02 y de 120 a 0 53 con 55 metros los consumos medios en ciudad con aire acondicionado 8 con 0 5 kilómetros por litro en ruta a 100 kilómetros por hora que viaja a 2450 vueltas sin aire y sin viento en superficie hizo 16 con 65 kilómetros por litro lo cual es bueno y a 120 13 con 41 ya con aire también sin viento viajando a 2.900 vueltas en el cuadro tenemos al Peugeot 207 GTI frente al Citroën DS3 el Mini Cooper tope de gama el S-Hot y el Alfa Romeo Mito la versión turbo todos motores de 4 cilindros la misma mecánica para Peugeot Citroën y Mini pero Mini utiliza el motor con más potencia llevándolo a 184 caballos este mismo impulsor por ejemplo tiene versiones de 200 caballos en el RCZ de Peugeot según cifras de fábrica porque auto al día no probó ni al Mini ni al Mito sería el más rápido además del más potente y también el más rápido de 0 a 100 ya en prestaciones Alfa Romeo declara 12 kilómetros por litro en ciudad no lo podemos comprobar pero tenemos que darlo como ganador y con las cifras de nuestro test a 120 kilómetros por hora el Citroën fue el más económico con 14,82 kilómetros por litro producto de su mayor relación tiene la relación más larga los precios el auto que probamos hoy 119.900 pesos el Citroën DS3 con su nuevo precio ya de mayo 142.852 pesos el Mini 180.200 pesos y el Alfa Romeo 161.200 ¿qué hay de diferencia de equipamiento? bueno el Peugeot tiene alarma faros direccionales climatizador visona techo vidriado de amplia superficie y One Touch en las dos ventanas más un auxilio que es igual a los que trae el auto con una cubierta convencional y la llanta de aleación el Citroën tiene como puntos a favor que tiene leds para posición y luz de freno el Mini Cooper tiene más potencia y torque luces de xenón un techo solar eléctrico pero un baúl muy chiquito de apenas 160 litros y el Alfa Romeo tiene 7 airbags uno más que los de la competencia el freno de estacionamiento automático en pendientes también luces de xenón y también tiene como el Peugeot climatizador visona como vemos el éxito de ventas del 207 GTI está dado por ofrecer 3 y 5 puertas y por posicionarse bien como marca generalista frente a las premium ofreciendo una buena relación precio producto equipamiento marca en un envase que no es su carta de presentación pero que tampoco desentona por último los puntos que se reunieron a favor y en contra a favor son 15 comenzamos por el diseño porque realmente el auto llamó la atención de los que son expertos en la materia para muchos era un 207 compact el motor sin dudas de lo mejor que se puede manejar hoy en esta categoría la caja muy buena de 6 relaciones fácil de accionar realmente placentera las prestaciones que logra el auto son de buen nivel la elasticidad sorprendente como las cifras se calcan prácticamente en cuarta quinta o sexta marcha la seguridad el auto cuenta con isofix ESP 6 airbags realmente está completo la posición de manejo que se logra es muy buena sobre todo con una butaca que sostiene muy bien a los pasajeros delanteros la habitabilidad es correcta para una coupé del segmento B 4 adultos pueden viajar la insonorización de primer nivel tanto sea con el sonido del viento como con el sonido del motor es muy buena la tenina en ruta realmente un placer para manejar este autito como va como dobla y como se deja llevar el equipo de audio JBL garantiza un excelente sonido en el habitáculo la terminación y calidad de materiales es correcta el equipamiento pensamos que ofrece realmente más que la competencia por un precio mucho más barato y el posicionamiento de precios precisamente tener un auto que vale 30 mil dólares frente a rivales que están en 35 37 o 44 lo posiciona muy bien por último el consumo en ruta si bien pierde contra el DS3 las cifras que logra el Peugeot son muy buenas para esta potencia en contra son solo dos los puntos que hemos hallado y realmente pavaditas que podrían solucionarse con bajo costo no nos gusta que la tapa del tanque trabaje con llave en un auto que todas sus versiones tiene sierra centralizado y falta luz en las plazas traseras para comodidad de eventuales pasajeros allí de esta forma pasó un nuevo test uno más para Peugeot uno más para los 207 gama europea luego de haber probado en el test 290 al coupé cabriolet ahora en el test 314 le tocó el turno al GTI en este caso tres puertas